Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Decir a Fabián que juegue! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Luchando! ¡Finoz! 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 Atención por favor le informamos al simpatizante de viejo que está en la popular que está en lo más arriba. Es peligroso también. ¡Finoz! 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 ¡Gracias! ¡Rocos! 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 ¡Juntate a jugar! Tirate al medio y te venís para acá ¡Rocos! 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 ¡Gracias! Hicieron un gran partido los muchachos y un triunfo merecido. Con estos pibes vas a la guerra, ¿no? Sí, sí, a morir, a morir, la verdad que sí. ¿Por qué no ingresó Román en el segundo tiempo? No, porque yo pienso que hubiera sido un desgaste inútil para Román y entraba en un partido muy acelerado y creo que no hubiera decidido hacerle un favor a Román. La irregularidad, la ambición, la agresividad, muchas cosas que tenemos que incorporar. Viveza, malicia, muchas cosas que pienso yo a veces no utilizamos nosotros y el adversario la utiliza.